La selección ecuatoriana llega a esta Copa América con expectativas muy contenidas después de la inesperada derrota en casa ante Perú en la octava jornada de las eliminatorias mundialistas. El objetivo inicial, tras el buen inicio en esas eliminatorias, habría sido hasta alcanzar quizá la fase de semifinales y repetir una hazaña que no se da desde 1993, cuando Ecuador fue sede de la Copa América por última vez. Pero la derrota ante Perú ha encendido muchas alarmas de que el proyecto Alfaro quizá no esté tan engranado y de que los esquemas aplicados necesiten aún una cierta maduración, según sus propias palabras. Gustavo Alfaro tomó las riendas de la tri en septiembre tras varios años de crisis y sus buenos resultados ante Uruguay, Bolivia y Colombia sembraron un halo de esperanza. Caer ante Argentina y Brasil parecía natural, pero no ante el colista Perú. La Copa América, de la que Ecuador no suele traer grandes logros, será pues la prueba de fuego de la nueva selección. Allí se verá si el nuevo estilo de juego y la filosofía de Alfaro pueden conducir o no a un cambio generacional. Ecuador se estrena el domingo frente a Colombia en la primera jornada de un grupo que comparten también Brasil, Perú y Venezuela. Desde Quito, informó Elías Levy para la Agencia EFE.